De Platense y de Central, encabezados por Tello, en el Estadio Ciudad de Vicente López, a la cancha los equipos. Con Nico Faz y Merionega en el campo de juego, le vamos a dar el puntapié inicial a la fecha 17, silbatazo de Tello. Ya están jugando, Platense y Central, la salida de Lamberti, Infante, en el fondo está Recalde, Infante. A presionar Zavala, adelante pide Mansilla, se mostraba Bertolo, ya recuperó Ojeda y la salida prolija será entonces para que venga a jugar desde la última línea. El canalla con Ávila, en la mitad del terreno, pide la pelota Ojeda, vendrá contra la ubicación de Gómez, se planta Ojeda por la derecha, se va a desprender Torren. Tocaba bien parado de Sábato, Zavala, adelante Picagamba, en el fondo la salida será para Almada. Y prolijamente maneja el canalla la pelota, se viene el conjunto Rosarino, Recalde, que marca bien parado en el fondo, sacando a Luciano en el bochazo largo, a correr Ticera. Buena marca de Ávila, y atrás para Fatu Brown. El hombre que viene de marcar, desvío mediante ante Racing, ese futbolista. El histórico mediocampista central de Platense, a buscar Iribarren, lo sigue Ávila, el centro que viene para Iribarren. Ganó de cabeza, saque de arco. Bien se soltó, Nahuel Iribarren, atacando la pelota, va con la marca encima, pero gana un cuerpo, y por eso consigue el salto. El cabezazo es muy desviado. Domina Kuru, la perdió, la salida para el canalla, viene el toro, Blanco levanta para Gamba, no pudo puntear cuando venía contra Recalde. La pelota cruza todo el área y se pierde al córner, será para el conjunto Rosarino, siempre peligroso Gamba. El like de Gamba, que puede cumplir las dos funciones, aparecer por un costado para profundizar, o si no está Ruben en el centro, aparecer por esa zona como para intentar definir. Abierto Zavala, para él viene, irá contra la marca de Infante, el centro llega, primer palo, queda perdido, está central por el primero, marcó justo Jot. En la puerta del cuadro, chico, el ex hombre de Talleres, lo ha salvado a Platense. Cerquita estuvo el equipo del Kili, la combinación por afuera, y el pasaje de ataque hasta el fondo, erra en el cálculo. Luis Ojeda, peinaban juntos casi, y no podía definir Gamba atrás. Lamberti, Gómez, por el otro lado Jot, la cambiaron a espaldas de Blanco, la bajó Jot, llegó a la línea de fondo, mantó centro para Ticera. Sobró, le quedó a Mancilla, Fatubrón abajo, rebote, entra Bertolo, 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 escapó del arquero, arco vacío, centro. Y marcó Justito Blanco de cabeza para sacar en el canalla, iba a completar el conjunto rosarino. Fatubrón se quedó Noriega con lo que era el primero de Mancilla. Clarita, la primera, para el conjunto local, Iván Gómez suele clarificar todos los ataques del calamar. En este caso, por el pase en diagonal y hacia afuera, para poner a correr por primera vez a Augusto Schott, fue Clarita, la de Platense en el comienzo. Este es el pase clarificador que mencionábamos de Iván Gómez. El control es incómodo, pero es efectivo. Schott alcanza a mandar el centro y el que controla en el medio es Brian Mancilla. Saca un buen remate que tapa a Brom, pero que no puede atrapar. Y la finta de Nico Bertolo, como para dejar al arquero en el camino y enviar un centro muy peligroso. Ya sin fatura, termina despejando el nombre de central. Este es el amague de Bertolo. Lindo, para dejar en el camino a Brom. Después, atentos para el rechazo. El pelotazo cruzado para Curuchetti. Esta es buena tisera adentro, tisera adentro. Tiene el primero, tisera. ¡Gol! 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 ¡Gol de Platense! ¡Gol calamar en Vicente López! Gran recurso técnico de Curuchet para tirar en sombrero un pase. Media vuelta de tisera y adentro gana Platense en 18-1-0. Hay una pifia de Ávila al cerrar y al no alcanzar la pelota. Queda un hueco detrás de él abierto. Está Curuchet, una muy buena habilitación con sombrero para un tisera que está obligado a darle de primera. Y con el empeine se llena el pie para meterle mucha violencia al disparo cruzado. Muy buen gol de Matías Tisera para poner en ventaja a Platense. Pasa Blanco, Lautaro, va contra Jot, levantó la cabeza y echó centro. Punto del penal, la baja Zabala para Rubén, lo sobró. Marca media, Lamberti, Zabala de cabeza. Gribarren la dejó corta. Arremete Infantino, centro atrás, está el empate. Zabala. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, cerquita del palo derecho de Ojeda! Noriega, explíqueme por qué Central no empató el partido. Clarísima chance para el equipo del Kili en buenas combinaciones. Una jugada colectiva que va a terminar con Infantino de cabeza y Zabala de cabeza. El centro hacia atrás y un penal en movimiento casi. Tiene el uruguayo, abre bien el pie intentando colocar la pelota junto al caño derecho de Ojeda. Ojeda se fue muy cerca, la más clara de Central. El torren maneja Zabala, abierto Torren, se viene contra Infantino y el primer palo gamba, el segundo Rubén. Marcó Gribarren de cabeza ahí en Paloma. Metió la pelota al tiro de esquina, si no era gol de Marco. Buena maniobra colectiva del conjunto del Kili, abriendo hacia un costado y el movimiento de Rubén. Gribarren midiéndolo cuando Rubén va a intentar atacar la pelota. Estaba más cerca el 2 de Platense y por eso termina sacando al córner. Bueno y el balón quieto. Desde la derecha de Zabato. Con el botín zurdo, Zabala con el pie derecho. El centro que viene del bomba, remete Ávila. El cabezazo, entrando a definir de Almada. Y el arquero Geda dominó. Otra chance clara para el equipo del Kili. Ahora en la pelota detenida. Almada que salta con Iribarren delante de todos. Y no alcanzan a conectar, por eso llega el otro central. Ávila adelante, Almada detrás. Se juntan los delanteros. Viene para Blanco, escapa de Jot, manda centro. Punto del penal. Busco Geda, media vuelta de derecha. Está el empate. Gol. 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 Gamba. Gol. Gol. De central. Gol. Canalla. Apareció Lucas Gamba. Sobre el minuto 30 para definir de media vuelta. Buena jugada de central. La tercera fue la vencida. Ahora estamos uno a uno. También merecidamente empata Rosario central que había llegado en dos oportunidades con mucha claridad. La combinación por afuera y el centro de Blanco. Hay un intento de definición muy pifiado, muy incómodo. Y esto le sirve a Gamba que nunca perdió de vista la pelota. Ojeda que la muerde y Lucas que se adelanta y marca. Implacable para volver a poner la paridad. El silbatazo del juez. Y en marcha la etapa complementaria. Ya están jugando en Vicente López. Calamares y Canallas en la salida con Blanco. Y tres goles de Escoto. ¿Recuerdan el histórico goleador? Que después llevó sus goles. Viene Curuchet. Ganó la cuerda. Platense por el segundo. El arquero Brown. Atento anduvo. Le cae a Lamberti. Mira el arco y le pega. Le dio. Desviado y afuera. Saque de arco. Otra vez perdió Ávila, Fran. Sí, injustito, Brombe. Cerré la mía. Matías Ticera por dentro. Era bueno. El pase hacia él. Vamos a ver. Ávila que calcula mal. Y la pelota lo sobra. Curuchet captura y le da el gol a Matías Ticera. Pero Brombe se interpone y le saca el gol del Buche. Y ahora la salida de Torrene. Y se viene con la diagonal. Domina Torre. Un escapa de Infante. Jugó filtrado para Gambia. Es buena para Central. Se viene Gambia. Dejó para Torren. Para Gambia. Está el segundo. Engancha Lucas. Va Gambia. Centro. Se jugó la ropa. Infante lo cruzó. Y metió la pelota en el tiro de esquina. Muy buena. Está de Central en lo colectivo. La trepada de Infante para combinar con Gamba que le devuelve. Hay mucha gente adentro. Por eso salen otra vez. Un último enganche de Lucas Gamba. Deja en el camino a Recalde. Y cuando venía el centro final y cerré la mía Marco Ruben. Cerré hace Juan Infante. Domina Emiliano. Viene Vecchio. Puso el cuerpo y ganó. Conduce el 10. Tira largo para Marco Ruben. Por afuera. Adentro Dupuy. Adentro Dupuy. Engancha para la derecha. Y le pega. Levantó el tiro. No era mala la idea. Se fue desviado. Se quiere morir. Luca Martínez Dupuy. Y las disculpas del capitán de Central. Porque parecía una mejor opción buscar el centro pasado. Está habilitado. Marco Ruben. Fíjense Dupuy. Levanta la mano y se manda a un sector en donde no había nadie. No alcanza a verlo. O no tuvo intenciones. El centro delantero que a veces tiene una cuota. De egoísmo.